Con el proyecto de transporte de SEMASIG ahorita ya quien está más al frente del mismo es el gobierno del estado por la participación que han tenido sobre todo en lo que es la inversión en obra pública y participamos con ellos en la elaboración de la empresa que se formó, el fideicomiso y ahorita estamos esperando que se terminen las obras y una vez que se terminen las obras, bueno pues habrá de iniciar el retraso de las nuevas se puede dar posiblemente a la cuestión económica que no se tienen los recursos suficientes para avanzar nosotros tenemos entendidos que alrededor de enero y febrero del año del 2013 se puede arrancar el proyecto del transporte SEMASIG eso lo que nos estaba retardando precisamente era la forma